Tengo seguro que lo voy a ver No habías dicho ya no, no te vea Pues ya vimos que no se tan mal no caer ahí en... Plotin Districting A ver, ¿Quieres quedar ahí? O podemos quedar en el castillo que está cerca de eso No, vamos al castillo ahora wey ¿Estamos aquí o directamente en el castillo? Ahí van a marcar Si, te digo que esos dos pendejos me los pude haber tumbado pero... Tumbé uno pero me quedé sin cargador wey, chingo A mí me pasé con la del Darko wey Me ayudaron a la del Darko, me pasé igual Eran dos Me acabó el cargador A ver, aquí hay una cripta super rana ¿Cómo regalan aquí wey eh? Este extra y wey Tío que ya está bien fácil el juego wey No mames Caja que abro, caja que tiene una 10 Un este... Si, mira ya encontré la caja azul que me da mis armas, ya tengo mis armas No mames Alerta, la niebla se disipa, habrá más visibilidad No quisiste la RAL Es que agarré mis armas, no te estoy diciendo Ah, creí que la RAL era de tus armas wey No, 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 caja azul con mis armas ... Fusil de asalto, marcado Tengo una me & 13 wey de 5 tacho Estoy un poco alejo del H Steab Un Haviro Se me ha acabado ya. Tenemos tienda cerca también, eh. Tengas cuidado que puede venir frente. Le dejo la cámara en la tienda, puede ser bien bien. Lo llené de racimos, güey. ¡Cámara desplegada! Ay, güey, sí, como que sí. Nerfé un poquito a los snipers, ¿no? La neblina, güey. O le bajas... ¡Ah, mira otra caja azul, güey! A huevo. UAB hostil en este sector. Te esperamos la caja gratis, güey. UAB hostil, arriba. ¿No tienes que volarse acá? Ah, sí tengo. El gas está avanzando. Ok, veo a la gente. Están en dos, arriba en el techo. Entonces, hombres, ahorita van a venir. Nada más no hay que dejarlos llegar y ya, güey. ¡Marcando al enemigo! ¡Por aquí! Están viendo el lado izquierdo de mi lado. ¡En movimiento! Bueno, es que si se tiran directo a la tienda, deje el racimo, güey. Espero no explote antes, güey. La cámara dice que está todo despejado. ¡Atención! Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. Hay gente, hay gente en la tienda. ¿Lo ves? Ahí, güey. ¿Qué hubo? Se tragó todo el racimo, güey. El pendejo, güey. Corrió, ya nomás. ¡Piuc! ¡Hey! ¡Veo a alguien aquí! Ese güey no lo veo. Hay otro güey que va hacia atrás de él. A ese que marcaste de arriba. Y un techito que no me deja ver. Acabamos de ganar la anterior, Marco. Va una entrega de armamento hacia ti. Mira, ya nos cayó aquí la caja. Ahorita vamos, ya que cierre, ¿te parece? ¿Qué tal se ve y se escucha el stream, Marco? Cuando estrenando paseando. ¿Se bajaron? ¿Se bajaron? ¡Por aquí! ¡Hey! ¡Enemigo aquí! Va por sus cajas, ¿no? Por sus cosas. Te escucho, si estás hablando. Ah, chingado. Sí, 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 sí. Fueron por sus cajas. ¿Vienen a la tienda? ¿Vienen a la tienda? ¿El otro ahí atrás? ¿En dos? Ahí en dos el güey. Si le llegas por la derecha, le llego por la izquierda güey. No, está llegando por la derecha. El compa está arriba. Cayó arriba en el techo de aquí. ¿Ven el minimapa? El minimapa está aquí, está aquí. ¡En movimiento! ¡En movimiento! Agarra mis cosas. Sí, sí, agárralas, agárralas. Ya te curo. ¿Le habrá metido acá, acá? No. Hay un túnel, creo. Agarra tus cosas, güey. Ya no detecto nada en mi sensor. ¿Qué aún no estoy viendo? Quiero comprarme una máscara de gas naranja. Ok, ok, ok. Aquí hay una máscara normal. ¿Damos la cobertura? Aquí hay una máscara antigas. Ni me alcanzo. Ahora sí ya, ahora sí ya. Tengo caja de balas. Acuérdate que nomás agarra seis... Seis... Kevlors de reserva. Después los tienes que agarrar tú, güey. Vamos. ¿Agarraste la máscara normal? Sí, sí, sí. Gente, gente, gente acá. Acá adelante. ¡Abajo el francotirador, ahí! ¡Me vieron! Trae escopeta, el otro. Aquí se contigo. Muy lejos. Trae escopeta, güey. Trae escopeta, güey. Creo que hay un paracaídos ese puto, güey. No tengo alerta, ¿o qué? No, no, no. Lo hice bien, güey. Está en la parada de autobuses el cabrón, güey. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Puedes caer por tus cosas, güey. El gas te está aproximando. La está cuidando ese puto, güey. Ahí están, güey. Marcados. No los veo, güey. No puedo hacer que se mueva. Tu equipo entró en la zona segura. Por aquí. Fueron hacia la tienda ya, güey. Ve por tus cosas si tienes chance, te estoy cobriendo. Vienen, 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 vienen. Vienen, vienen, vienen. Vienen, 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 vienen. Seguindo. UAB hostil en este sector. ¿Quiere un ataque aéreo hostil? UAB hostil activo. UAB hostil arriba. Me vende el otro lado del río, cuidado, no desángulo a la derecha, cobrete a tu derecha. Están en el río, están en el río, un güey. Están en la casa flotante, ten cuidado, están en las casas flotantes, los de la derecha. Ajá, me hace falta el río. Sí, sí, nos retemos aquí por el casillo, por el casillo, vente, 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 vente. Son dos equipos, nos van a chingar, güey. Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros. No, no, no. Toma máscara. ¿Tienes balas? No, tampoco, tengo un cargador nuevo. Dejare munición por aquí. Listo, ahora sí, güey. Un montón de 110. Aquí hay munición de medio calibre. Vámonos. Esos güeyos nos están esperando ahí, güey, pero se patejaron, güey. Vámonos al río, güey, vámonos al río. Alerta, resurgimiento está por terminar. Cuánto trecha que se va a caber, resurgimiento. Vámonos al río. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie... Sí. Hay gente en este edificio arriba de mí. ¿Qué? Tu equipo está en la zona segura Tengo dos granadas de visión, güey ¿Quieres que las tire? No, quédate aquí abajo Déjalos ahí arriba, güey Nos vamos por el río, güey ¿Va? Ahí está, hay que ir para donde derrota Va a derrota para acá, para el nudo Se va a venir para acá ¿Cuál dices, güey? Pues aquí nos quedamos, güey ¿Puedes cerrar esa puerta? No, esa no Tenemos dos entradas, güey Lo estoy cubriendo esta Esta cubre la de tus seis, güey La que tienes ahí cerca, güey Lo malo es que tienes dos ahí, otra ahí, pero Ahí déjalos, güey No le descanso De hecho, estoy en ángulo muerto, güey Ahí déjalos, ahí déjalos Pero pues... Esta madre se va a cerrar donde estamos Enemigo entrando en el área No le están disparando a los güeyes de arriba Estación de suministro, enemiga desplegada Estaba viendo el menú Déjalo, déjalo, ahorita lo looteamos Estaba viendo el menú y se me fue Vamos a lootearlo Agarra sus armas o lo que ocupes ¿Ya? No traía nada, algo ya No, güey No, no Sí, pues era un pinche bot y me vio en una esquina, güey Y yo por andar... Y a mí, güey, no nos vio a ninguno de los dos Y yo por estar viendo el celular y el menú Y dije, güey, estoy en un ángulo muerto, güey Estoy en un ángulo muerto, güey No nos vio, güey Estaría toda madre comprar una caja de que hablar, güey Estación de suministro es marcada Voy a ir a comprar una caja de que hablar Toma, toma, toma ¿Le doy el dinero? Comprar todo lo que puedas, güey ¡Espinaje aquí! Otra más, güey Qué pendejo, no me fijé que me alcanzaba para otra Voy ahorita a comprar otra antes de irnos, ¿va? Una vez Más vale Tengo tres Toma, pese a ese güey Cómo no nos vio, güey Ok Nuestro edificio conectará del techo hacia acá, hacia el otro edificio Posiblemente, pero nos quedamos acá abajo Ajá, porque es que como que ya nos escuchan los de arriba, ¿no? Como que era ese pendejo, güey, que se bajó a la tienda Y se iba a volver a subir, güey Posiblemente Vámonos por aquí afuera, güey, gente Hay gente abajo a la izquierda Hay que meternos No me detecta nada Aquí estamos bien, güey Aquí salimos, aquí hay puerta para salir Puro aquí atrás, güey, por donde venimos Estás perdiendo terreno Me dices cuando te vayas a mover, güey No, aquí nos quedamos, güey Sí, sí, pero me dices cuando te vayas a mover, güey Para que me vayas Le estoy dando la espalda a ti, güey Tienes más que la normal, ¿eh? Sí, sí, sí Ya aguantas más en el gas, güey Tengo una semtex y dos de visión, güey De perks tengo Concentración Puedo ver las huellas Aquí el problema es Los que están en los techos, güey Cuidado, se pueden tirar, güey UAB hostil activo Nos va a hacer regresar, güey A huevo, güey A donde estábamos, güey Vámonos yendo Vámonos yendo Vámonos yendo Ahorita nos vamos hacia acá, güey No lo luteaste? Sí, sí Sus parles están mejor, güey Tengo remastecimiento y todo, güey Por aquí Sí, pegamos Dos contra dos No, hay una extra. Compraron. Así el río. Muerto. Acaba de descender uno aquí enfrentito. En movimiento. Deja que le disparan. Estás perdiendo terreno. Deberías dirigirte a la zona segura. Uno atrás y uno a la derecha. Él me abrimía. Está quebrado. Gracias, ¿me salvaste? El que venía, el que acaba de descender. Más falta ese güey. No lo veo, no lo veo. Estoy cubriendo aquí. Me tiro el agua, me tiro el agua. ¿Cubre eso contigo? Está debajo del puente, está debajo del puente. Tiene que salir de tu lado. Vá hacia tu lado, vá hacia tu lado. Aquí aguántalo, aquí aguántalo. Se metieron con quien no debía. Sí, de hecho. Buena, güey. Te dije que iba a salir de tu lado. Güey, en cuanto vi que te tiraste, ese güey vi que iba hacia ti. Mejor me quedé y disparé lo quebré, güey. Es una media cuenta de una madre, güey. Es que me iba a poner pecho tierra de mi lado. Sí, güey. Lo alcanzé a ver, güey. Te dije que iba a salir ahí. No mames, nos agarramos a esos pendejos ahí en ese cuadrito. Por eso me gustó, güey. Por eso me gustó, güey. Estábamos en un ángulo muerto, güey. Te dije, güey. Bueno. Luego vi el de la tienda, güey, que salió. El pendejo corrió literalmente en paralelo a mí, güey. Lo mato, güey. Pero alcanzó a revivir a su compa, güey. Está madre, güey. Es madre, güey. Ahora sí mataste.